Bueno, ¿qué tal, candorianos? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, espero que incluso mejor que yo, que, oye, no estoy nada mal aquí, porque os estoy haciendo este vídeo desde el barquito, desde la ciudad de Génova, a punto, de hecho, de dejar la ciudad de Génova, donde hemos estado hoy. Hemos visitado un poco la ciudad, el centro, la catedral de San Lorenzo, un par de palacios, todo eso, y, oye, muy bien, muy bonita, muy chula, muy italiano todo, y mañana Roma, así que mañana también será un día muy, muy bonito. Estamos pasándola de vicio aquí, ¿vale?, en el crucero, así que de maravilla. Estoy desconectando un poco, no mucho, porque, bueno, soy un yongui de esto también, lo tengo que reconocer. El workaholic dentro de mí es muy poderoso, y encima cuando veo cosas de Superman, como las que están saliendo estos días, ¿vale?, pues es que no puedo, no puedo dejar de hacer vídeos como este, así que aprovechando que tengo a las chicas en la piscina ahora tranquilitas, pues aprovecho, me pongo un poco al día con todo esto, y os cuento porque han salido fotos muy chulas del rodaje, pero muy, muy chulas. Ha salido un rumor muy top sobre un actor que, uff, nos ha dejado, a mí me ha dejado un poco en shock, el actor para ese papel, si fuera cierto, y bueno, más cositas, ¿vale? Lo primero, el día 11, hoy estamos al día 13, sábado, el día 11, James Gunn compartía esta imagen que estáis viendo aquí, en la cual nos decía a todos con esta publicación del logo oficial, que ya hemos visto, pero que lo publicaba aquí de forma bonita sobre ese fondo azul y con ese color tan rojo, dorado, intenso, con esos brillitos y todo, básicamente es el que yo me tatué, ¿vale?, con los mismos brillitos y todo igual. Bueno, pues James Gunn nos recordaba el día 11 de julio que exactamente en un año Superman llegará a todo el mundo, Superman ya estará estrenada en todo el mundo. Un año, siguen manteniendo fecha, aunque siguen rodando ahora y siguen incorporando a algunos actores a la producción, pero por lo visto la película no tiene pinta de tener ningún tipo de retraso. Falta un año, que parece muchísimo tiempo, pero no es tanto, ¿eh? O sea, de aquí a, nada, a final de año estaremos viendo teaser, en breve un tráiler, imágenes promocionales, portadas de revistas, entrevistas, y a la que nos demos cuenta la premier mundial, actores por el mundo y la película en cines. O sea, esto está ya ahí, está ya ahí, ¿vale? Así que sigamos disfrutando aquí, que esto es lo que nos da la vida, ¿vale? Bueno, esta publicación de James Gunn es lo que abre un poquito este vídeo de noticias, pero preparaos porque vamos con el campo de béisbol de los Metropolis Meteors, ¿vale? Para el cual se ha utilizado un campo de béisbol de Cleveland, por supuesto, el cual ha sido reconvertido a ese estadio y rebautizado a ese estadio, y vamos a ver lo que ha pasado en el estadio de béisbol. Comenzando por nuestro padre y señor James Gunn, que, bueno, se dejó ver en el rodaje, en el campo de béisbol, con una camiseta customizada, como las que me hace a mí el amigo Javi de Voltereta, con el logo de Superman, allá donde quiero y como quiero, y cualquier logo, ¿no? Pues lo mismo, James Gunn con su camiseta customizada, con el nuevo logo de Superman, de su Superman, en el pecho. Oye, preciosa esa camiseta, habrá que pedir una. Pero antes de meternos de lleno con el rodaje, que tiene mucha tela, ha habido epidemia de cumpleaños en el set de rodaje de Superman. O sea, hace poco, el día 8 de julio, fue el de David Gordon Sweat, el día 12 de julio fue el de Rachel Brosnahan, y el mismo día fue el de Kat Grant, el de la actriz que interpreta a Kat Grant, que el nombre es Michaela Hoover, que se me había olvidado, ¿vale? Así que, bueno, cumpleaños por triplicado de momento en el set, y no sé si quedará alguno más, pero, oye, coincidencias bonitas. Y ahora sí, ¿vale? Mirad estos fotones, mirad este fotón, por ejemplo. O sea, de hecho, son dos fotones, ¿vale? Dos fotones que son una secuencia de un megapuñetazo, ¿vale? Estamos viendo a David Gordon Sweat con el traje completo, sin la capa en este caso, ¿vale? Capa CGI, tendría que haber en ese momento, con esos típicos arneses que les colocan para poder hacer piruetas giratorias y todo este rollo, para que tengan más libertad de movimientos que los cables, que no permiten, evidentemente, pues girar y enrollarse, ¿no? Aquí, pues imaginaos como una especie de vuelo en tirabuzón, en el cual está cargando un superpuñetazo, que presumiblemente va a lanzar contra la ingeniera. Bueno, lo que se ha visto en esta escena es que la ingeniera y otro personaje, que es este personaje que viste de negro, enmascarado, con una U en el pecho, y que podría ser esa versión de Ultraman, barra bizarro, barra clon de este Superman, pues están dándoles una buena paliza a Mr. Terrific, que se la ha visto también en el set con la armadura destrozada, el jetpack destrozado ese que lleva y todo, y bueno, pues aquí parece que Superman es el que queda en pie, luchando contra la ingeniera y contra ese clon, ese, bueno, no lo llamaremos clon, porque no sabemos sobre eso es un clon, contra este tipo vestido de negro y encapuchado. De hecho, mirad esta foto, por ejemplo, con la ingeniera, pues como zurrándole a Superman en el suelo, ¿no? O sea, la ingeniera aquí, bueno, ojito, ojito, porque el contexto no lo tenemos, o sea, no sabemos por qué la ingeniera está pegándole a Superman, pero desde luego les está pegando una buena. Solo tenemos un contexto anterior, y es que, bueno, por alguna razón, este personaje, este ser encapuchado de negro, la ingeniera y Rick Flagg Sr., eran los que detenían a Superman en otra escena que se filtró en exteriores hace unos días también, ¿vale? Seguro que la recordáis. Así que, de alguna manera, están trabajando para alguien, para el gobierno, para Amanda Waller, no lo sabemos, y están deteniendo a Superman. Tal vez esto sea parte de la pelea que después deriva en la detención de Superman. No lo sé, porque evidentemente las escenas no se ruedan de forma cronológica y no sabemos el orden ni el contexto de lo que estamos viendo. No creo que luchen dos veces para detenerlo, ¿no? O sea, no lo creo. Tal vez la pelea comience en el campo de béisbol, vaya al cielo de Metrópolis, se acabe Superman empotrado en el suelo, como lo vimos hace un par de días en la última actualización de noticias que hice, y posteriormente termine detenido y siendo apresado por este tipo de negro, por la ingeniera y por Rick Flagg. No lo sé, pero lo que está claro es que en este punto de la historia hay un combate entre la ingeniera, el hombre de negro y Superman, que también ha implicado a Mr. Terrific, que Mr. Terrific, por lo que se ve, evidentemente, se ha recibido hostias, es porque iba de parte de Superman en ese combate. Mirad aquí, secuencia típica de pantalla con puntitos para eliminar el suelo, para ponerle seguramente efecto de destrucción o algo así, ¿vale? El stunt de Superman, pues como rodando en el suelo, mientras que el gigantón este de negro se acerca hacia él de forma amenazadora, como si le hubiera dado un golpe, un puñetazo, una proyección. Está claro que aquí hay combate. Aquí vemos mejor a los dos actores, tanto al tipo de negro, que por cierto es un tipo muy grande, como al stunt de Superman. Al stunt de David Korenswet con el traje. Yo también tengo que deciros que incluso en imágenes como estas, o sobre todo en estas que estáis viendo ahora de nuevo, en las de Korenswet volando, es que el traje cada vez se ve mejor, ¿eh? De verdad os lo digo, o sea, el traje así, en pleno movimiento, es que se ven menos aún las arruguitas, se ven menos aún el tejido grueso, o sea, cada vez suma más puntos el traje. Y con esta iluminación natural, estamos viendo una paleta de colores de este traje, que es insólito haber visto algo así. O sea, yo no veía algo tan azul, rojo y amarillo tan puro, desde el Superman de los cómics y el Superman de Christopher Lee. O sea, esto es música para mis ojos, ¿eh? Y sé que eso es una sinestesia, creo que se llama, pero es música para mis ojos. Bueno, aquí otra imagen del gigantón, pues en ese momento de golpear a Superman, veis que tiene como un cable detrás, que parece ser que es lo que utilizarán para arrastrarlo y hacer el efecto como que está probablemente pegando vueltas sobre sí mismo, o algo así. O sea, está claro que aquí el tipo de negro este, lo llamaremos Ultraman, pues le ha dado una buena a Superman, ¿eh? Y empiezo a pensar que lo que os he dicho tiene bastante sentido, o sea, que la secuencia de combate tiene que ser algo así. O sea, el combate se desarrolla en diferentes partes de Metrópolis, aquí es en el campo de béisbol, más adelante puede ser en otra parte de la ciudad, que es lo que han estado rodando antes, y por último, en última instancia, pues termine con Superman apresado, detenido, y llevado en custodia por el hombre de negro, por Rick Flagg y por la ingeniera, que tal vez en ese punto de la historia están trabajando para alguien con intereses contrarios a Superman. Maxwell Lord, no lo sé, porque no llevan el logo de Lord Tech en el equipo, y de hecho han atacado también a Mr. Terrific, así que, mira, esto es otro punto, ¿eh? Van saliendo cosas, pero si también atacan al equipo de Mr. Terrific, que está supuestamente financiado por Max Lord, pues esta gente no trabaja para Max Lord, esta gente puede trabajar o para Amanda Waller o para Lex Luthor. ¿Por qué no se inclináis a pensar? Yo, la lógica me dice Amanda Waller porque está Rick Flagg, y al final Rick Flagg debería de formar parte de los Creature Commandos, está vinculado a Amanda Waller de alguna manera, pero podría estar Luthor detrás, ¿no? Uff. Bueno, aquí un pequeño vídeo, ¿vale? En el cual vemos, pues ya lo veis, a la ingeniera encima de Superman, y no penséis mal, ¿vale? Encima de Superman, y literalmente, pues, Superman arrastrado por el suelo. Me recuerda la escena en la que Henry Cavill, en Man of Steel, arrastraba a Zod por los campos de Kansas, de Smallville, y lo hinchaba a palos cuando decía eso de ¿Cómo te atreves a amenazar a mi madre? ¿No? ¿Os acordáis de esa escena, que era un combate muy guapo? Pues me recuerda un poco a eso, ¿no? La ingeniera cascándole a Superman, mientras que Superman va deslizándose por el suelo. Bueno, y para terminar estas actualizaciones, ¿vale? Que de momento es lo que tenemos, y bueno, ya os digo que lo grabo y lo edito como buenamente puedo. El rumor, el rumor del momento, ¿vale? El rumor que es este que veis aquí. Muchos portales han hecho eco de esto, muchos lo han hecho de forma muy taxativa, como que era algo cierto, algo confirmado, algo totalmente contundente. Algunos están reculando un poco y lo devuelven al terreno del rumor. En este caso, fijaos que, por ejemplo, The Devil News, que es un portales del que yo me fío mucho y del que estoy viendo mucha información de Superman, lo han dado como exclusiva, ¿no? Exclusiva confirmada. Otros, ya os digo que lo han puesto más como rumor y otros han reculado después, ¿no? La exclusiva, barra rumor, sería esta. El DCU encuentra a su Booster Gold en Kumail Nanjiani. Ya sabéis que era Kingo en Eternals. Y que, bueno, esto tiene... Bueno, la exclusiva viene de Nexus Point News, ¿vale? Que es un portal al cual James Gunn ya ha desmentido alguna cosa, pero en esta ocasión aún no ha salido a desmentir nada, al menos mientras yo grabo y edito este vídeo, ¿vale? Y de hecho, esto lo pongo a continuación porque me parece importante, Kumail Nanjiani publicó esto. Hizo un retweet de la publicación de James Gunn de Falta justo un año para Superman, en el cual decía In, que es como Estoy Dentro. Claro, Estoy Dentro ha tenido incluso que salir, como veis aquí, a clarificar un poco que, para ser claro, cuando digo Estoy Dentro me refiero a que estoy dentro en ver esta película, que estoy dentro de salir en la película. No estoy en Superman, pero estoy muy emocionado por verla, ¿no? Claro, pero no estoy en Superman no quiere decir que no pueda estar en el universo DC como Booster Gold, eso no lo ha dicho y tampoco se ha desmentido por ahora. Bueno, entonces aquí vamos con la especulación, con el rumor y con la opinión, ¿vale? Os pediré también que vosotros en comentarios me digáis lo que pensáis. A mí no me gusta. No me gusta nada físicamente este actor para ser Booster Gold, en absoluto. O sea, no tengo nada contra la racialización de algunos papeles, pero siempre pienso que los personajes importantes tienen que mantenerse con un estatus lo más similar posible a lo que es su aspecto en el cómic. O sea, yo no soy nada partidario de un Superman Clark Kent negro, de un Kal-El negro. Hay otras versiones que ya conocemos todos, como Val Zod, que pueden ser perfectamente negros y me parece muy bien. Pero Clark Kent negro, no. Perry White negro, me da igual, sinceramente. Pero si tenemos al superhéroe Booster Gold, que es como, no sé, como el prototipo del californiano, ¿no? Ojos claros, pelo rubio, piel clarita. O sea, hostia, y de repente me pones a un actor que es pakistaní. O sea, es que Kumailan Jani es pakistaní. Es que, bueno, de hecho, en Eternals hacía de un personaje que acababa convertido en una superestrella del cine de Bollywood. O sea, del cine indio. Pues la verdad, el aspecto de una persona india es lo que menos se me asemeja a Booster Gold. La parte positiva, si esto fuera cierto, que es cierto que Kumailan Jani tiene una muy buena viscómica y que es un buen actor. Lo vimos, por ejemplo, en Eternals, que su Kingo tenía un punto divertido, socarrón, que le puede ir muy bien a cómo es Booster Gold. O sea, no pongo en duda el talento interpretativo de este actor. Pero sí que es un casting que si llega a ser cierto, que de momento, ya os digo, lo dejamos en el rumor hasta que se diga lo contrario o se reafirme, pues si llega a ser cierto, físicamente no me gusta. No me gusta una mierda. Igual que me ha pasado, por ejemplo, con Maxwell Lord, con el hermano de James Gunn, con Shin Gunn. No me gusta tampoco físicamente para Maxwell Lord, pero hay que ver qué tal, ¿no? Hay que ver qué tal después. Pero a priori, si Kumailan Jani es Booster Gold, o sea, no hay forma de que vayan a decir no, le pintamos el pelo de Rubio, se lo teñimos, va a quedar como un Cristo dos pistolas. O sea, tú no puedes teñirle el pelo a un tío con la tez morena y los rasgos que tiene Kumailan Jani y que quede bien y pase por un Booster Gold de la América profunda, ¿no? O sea, no. En todo caso, irían a hacer un Booster Gold diferente, muy diferente, al menos de aspecto, aunque tuviera el mismo comportamiento, mismo todo. Me choca, me choca mucho por parte de James Gunn, un cambio tan radical, si esto fuera cierto, teniendo en cuenta que hasta ahora ha ido eligiendo prácticamente fancasts. O sea, es como Skyler Guisondo es un tío que por la calle le tienen que llamar Jimmy Olsen, o sea, es perfecto. Rachel Brosnahan, todo lo que está saliendo son gente que dices no me cuesta nada verte en el papel, nada. O sea, me dices el nombre del actor y el papel que voy a interpretar o de la actriz y digo, sí, es que sí, es que lo veo. Y en este caso dices, no, no, o sea, primer pinchazo físico poner a este actor como Booster Gold. Desde luego, no lo veo en absoluto, siempre dando el beneficio de la duda que para mí merece este universo y merecen esta clase de cosas porque si se elige a un actor pues por algo será, pero me choca tanto como por ejemplo me chocó en su día Aquaman Jason Momoa, que luego dices, oye, muy guay, un Aquaman pues isleño, un Aquaman diferente con ese rollo samoano, o sea, muy bien, perfecto, lo que tú quieras, pero de primeras decías, no, o sea, no, no es la imagen de Aquaman rubio, ojos azules que uno tiene en mente en absoluto, luego te mola el personaje, te mola el actor, lo ves, perfecto, esto vendría a ser un poco lo mismo, a priori es un no, pero tenemos que ver qué tal y me gustaría mucho que me dijerais vosotros qué pensáis en este respecto y al respecto de las fotos que os he comentado y poco más, pues por ahora os dejo, tengo como veis contenido que se está subiendo a diario para vosotros, pero no quería faltar hoy a este vídeo de Superman que seguramente para cuando lo pueda subir con la wifi del barco estará ya desactualizado, pero chicos, es lo que hay, hago lo que puedo con lo que tengo, así que nada, un besito, sigo mis vacaciones y nos vemos en el próximo vídeo, like a este, suscribiros, todo el rollo y hasta el próximo, buena suerte para ti y para tu familia.